Se llama como tú, se llama como tú, es Julián Lede, pero, este, más que Silverio, este, su majestad imperial, perdón, ¿no? Su majestad imperial. Este hombre que, se escucha mucho ruido. A ver, déjame ver, a ver, ahí me, ahí. Ya, ahí ya no se escucha, perdón. Bueno, como les decía, la inauguración va a ser con la película Enosferatu, este, y va a ser en el Teatro Iris, que es un teatro precioso, que está en el centro de la Ciudad de México, y va a estar musicalizada por Silverio, que es, obviamente, su majestad imperial, este, este, ya, señor, ¿no? Y decir, este chico no está tan chico, este señor que hace música electrónica con, pues, de manera muy rústica, ¿no? Y es bastante, bastante divertido. Entonces, bueno, a mí me, me llama mucho la atención cómo va a estar esta, esta presentación, no va a ser a las siete y media, el próximo 10 de agosto, que creo que es miércoles, en el Teatro Esperanza Iris, que está en el centro de la Ciudad de México. También va a haber un, un homenaje a Betraven, ¿no? Que esto es muy interesante, van a pasar, pues, parte de lo que hizo, finalmente, Betraven, este, con, por, 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 por el cine alemano-mexicano, y, pues, va a haber varias funciones, pues, sobre eso, sobre una de las más representativas, que aparte va a ser, pues, una función, y aparte va a ser una conferencia, es la que se va a presentar el 18 de agosto en el Auditorio Altana, o sea, en el, en el Güte Institut, que, pues, como todo el mundo sabemos, está en Tonalá, en la Roma, a las siete de la noche, y ahí va a estar el crítico Rafael Laviña, hablándonos qué tan alemano, qué tan mexicano es Betraven, ¿no? Porque, ahí hay una gran discusión, este, dentro del, dentro de la sección de documental, pues, hay varios, ¿no? Este, eh, 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 hay uno que se llama Amor, Marcos, Alemanes y Muertes, que es de Senkaya, y es de dos mil veintidós, y este documental es muy interesante porque fue el ganador del premio del público en la Berlinae, de este año, de hecho, que sí hubo Berlinae este año, ¿no? Presencial en, pues, en Berlín, ¿no? Y explora la escena musical independiente turca y la experiencia de los inmigrantes turcos en Alemania. Eso es súper interesante porque el festival está dedicado este año a las identidades, ¿no? Y es también, pues, hablar no solo de las identidades, este, femeninas y masculinas, sino también de todo este tema que tiene que ver con la, con la migración, ¿no? Sobre todo porque en Alemania, eh, a mí me fascina Alemania porque, pues, digamos que es un país de migrantes, ¿no? O sea, a veces uno piensa que, que es, que es, este, que hay más migrantes, que, que alemanes. Es un país súper, así, eh, multicultural, súper abierto, eh, Denise Merkel, pues, apoyó mucho a los migrantes, entonces, bueno, pues, también un poco esta relación Alemania-México, que, que finalmente el Goethe, el Goethe Institute, eh, pues, trata todo el tiempo de estar, eh, promoviendo, pues, viene también representada por esta, por el título del, del festival este año, que es identidades, ¿no? Un poco para, pues, para, pues, para, para estar abiertos este tema de la tolerancia, este tema de, de la diversidad también de, de nacionalidades, de los migrantes, etcétera. Me, me encantó el, el título del, del festival. Bueno, también, este, tenemos, eh, el Goethe, Goethe Demand, Goethe Demand, que es, es una, es una plataforma donde se pueden ver tres películas este año, eh, gratis. Una es, una es detrás de los titulares, ¿no? Eh, otra es, un drama, que se llama Ivy como Ivy, donde una mujer, otra vez afroalemana, es confrontada por su hermanastra, desconocida por ella, hasta ese momento, tras la muerte de su padre, y el documental Los Inferis, que es la ópera prima del realizador, guionista y neurocientífico, Valentín Riel, que nos introduce al mundo del artista, cineasta, proyeccionista, marinera, y entrenadora de caballos, Carlota, afectada de pos, de, perdón, de prosopagnosia, condición médica, ¿qué es eso? Sí, perdón, es una condición médica que la hace incapaz de reconocer cualquier rostro. Pero bueno, este, este, este está muy buena, este documental, porque, pues, se ve como ella, este, no, pues, no puede ver, o sea, ningún rostro, o sea, todos los ve como igual, ¿no? Entonces, súper interesante. Esa va a estar en Goethe Demand, eh, que es la plataforma del gueto, donde se pueden ver películas, de hecho, todo el año se pueden ver películas ahí. Y, bueno, va a haber tres del festival ahí, completamente gratis. Nada más se inscriben, ponen su mail y ya, ¿no? En el terreno de la ficción, pues, hay varios largometrajes que me parecen muy interesantes. Uno de ellos que tiene que ver con el tema del género, que se llama Bien Podríamos Estar Muertos, de Natalia Sinel Nikova, y El Bosque Permanece en Silencio. Esta última, el primero nos lleva a una realidad posapocalíptica, donde un hecho accidental desata un miedo irracional en los habitantes, y un edificio que parece ser el último bastión de la civilización. El segundo cuenta la historia de Anya Grimm, y la catástrofe que se desencadena cuando regresa al área donde años atrás desapareció su padre. Para esta película es un gusto anunciarles que, bueno, de hecho va a venir la directora que es Sarah Lisa Polm, y va a estar, pues, como invitada especial en las funciones, ¿no? Que, bueno, ahorita les diré dónde van a ser las funciones. Otra de las que me llamó mucho la atención, y que fue muy premiada en la Berlinae, es Querido Tomás, ¿no? Querido Tomás nos habla de la historia, personalidad, dilemas, amorosos, existenciales, y todo eso que nos encanta. A los escritores, este, del poeta Tomás Brasch, ¿no? Que es una figura importante en Alemania, y, bueno, esa, pues, finalmente tuvo varios, varios premios en la Berlinae, y también Ravigue Kurnans contra George Bush, que fue ganadora del Oso de Plata, de la Berlinae también, por mejor guión y actriz. Y también es una película de ficción que se basa en un caso real de una madre turca desesperada por lograr la liberación de su hijo, de Guantanamo, luchando en una cruzada que lleva, la lleva hasta el Tribunal Supremo en Washington, ¿no? Y, bueno, estas dos han sido súper premiadas. Hay otra película que parece bastante, bastante interesante, bueno, que es una de las películas que fue más vista el año pasado, pero, ¿dónde está? Ah, bueno, que se llama Night Live, ¿no? Fue la más vista, en 2020, perdón, antepasado, ¿no? Y, este, pues, está dirigida por Simon Verhoeven, y cuenta la locada aventura de Milo, un bartender que ha conocido a Zuni, la mujer de sus sueños, pero que en su primera velada romántica se ven envueltos en una persecución por unos asesinos, luego de que Renzo, el caótico amigo de Milo, aparece en el momento menos indicado, ¿no? Esta película va a ser con la que se va a cerrar el festival, el festival cierra el sábado 20 de agosto en el Goethe Institut México, en Tonalá, como les dije, y después de la película va a ver algo muy padre, que vengando a las fiestas del Goethe, porque, pues, venden cerveza alemana, venden comida alemana, así, y cartofo en salad, y miles de cosas alemanas. Va a haber una fiesta de música electrónica, terminando la película, ¿no? La película, este, la película junto con la fiesta va a tener un precio de 160 pesos. Yo les recomiendo que si les interesa asistir a la clausura, compren los boletos con tiempo, porque se súper agota. De hecho, creo que los de la inauguración ya están agotados. El festival, pues, no solo va a ser una fiesta así como, no, sin música, sino que es una fiesta con, en conjunto con el Festival de Música Electrónica, Avanzada Anomaly, y en conjunto con Hertz Fliemann, que es como una serie de eventos que el Goethe hace, ¿no? Todo el tiempo con música electrónica. Esto va a estar bien padre, va a haber gente mexicana, va a haber alemanes, obviamente, por ahí uno que otro austriaco, entonces va a estar genial, ¿no? Y otra película que también les quiero recomendar, yo así me sentí súper proyectada, es una que se llama Todos Hablan del Clima. Habla de Clara, que ha logrado dejar su vida provinciana por un futuro en Berlín. Y ella es profesora de filosofía y estudiante de doctorado. Los alemanes les encantan las historias académicas. Acompañada de su hija quinceañera, visita a su madre para pasar un fin de semana durante el cual se enfrentará a su ideal de vida libre y el precio que debe pagar por ella. Está basada en una historia real. Y en esta sección del cine infantil hay una muy bonita que nos han recomendado que se llama La estrella de Laura. Está basada en el libro de Klaus Baumgart. Y donde Laura es una niña que rescata una estrella y a la estrella se le cayó un pedacito. Es muy bonita. Realmente es muy bonita la historia. Entonces ella habla de cómo hace un vínculo con esta estrella, una relación en la cual ella ayuda a la estrella a repararla, a curarla y a devolverle su pedacito. Y cómo se involucran emocionalmente. Entonces es una historia muy bonita que habla del tema de la compasión y del cuidado. Y pues está súper recomendable. También va a haber cortometrajes, varios cortometrajes que formaron parte del Sports Shorts de 2022, hecho Made in Germany. Y bueno, por último, creo que, no sé si ya lo dije, la embajadora del cine, de la semana de cine alemán, porque cada año hay un embajador, por decirlo, va a ser Ingrid Lowe, que es una cantautora mexicana de origen alemán. Y entonces, pues, ella obviamente va a ser como la embajadora. No sé si va a haber algún concierto. Eso sí, no dice aquí, no lo sé. Pero bueno, se los investigo. Y bueno, algo muy importante para la gente que no está viviendo en la Ciudad de México es que después de que termina aquí la semana de cine alemán, pues esta presenta una gira de agosto a octubre, ¿no? Comenzando por las ciudades que, pues, como donde hay más cinéfilos, por decirlo así, que es una de las ciudades más grandes, que obviamente es Guadalajara, ya para los que están allá en Guadalajara, ¿verdad? ¿Verdad, Toño? Y Monterrey. La continuación, primero son Guadalajara y Monterrey, y después habrá sedes que se anunciarán posteriormente. En Guadalajara se va a presentar del jueves 25 de agosto, para que lo anoten, al sábado 3 de septiembre en Cinépolis Centro Magno y en el Cine Cabañas, donde además las entradas al cine reciben descuentos en los cursos de alemán en el Centro Guete de Berstí, que es allá, ¿no? Y Monterrey comienza a partir del 18 de septiembre. También se inaugura con la proyección de Nosferatu, una sinfonía de horror. Y las sedes en Monterrey son Cinépolis Galerías, Monterrey, Cineteca, Nuevo León, no sabía qué es Cineteca en Nuevo León, Centro Cultural Plaza Fátima y el Centro Cultural Alemán de Monterrey. Y en la Ciudad de México, pues, las sedes son la Cineteca, el Guete Institute, que está en Tonalá, y también Cinépolis, si mal no recuerdo. Sí, Cinépolis Diana y Cine Tonalá, se me olvidó también eso. Entonces, bueno, son en la Ciudad de México es Cinépolis Diana, Cineteca Nacional y en el Auditorio Altana del Guete Institute, ¿no?, que está en la Roma. Y bueno, pues, para saber más de todo este evento, pues, pueden seguir las redes del Guete Institute, que es en Facebook, Guete-Institut México, en Twitter es GIMéxico, en Instagram es GueteInstitut México y en YouTube, Guete-Institut México. También si quieren saber más de las personas que hacen posible también económicamente este festival, pues, pueden seguir las redes del Patronato de la Industria Alemana para la Cultura, que es en Facebook, plac.org.mx, y en Instagram, piac.org, espacio org. Y bueno, esto es todo, no sé, a lo mejor hablé mucho, pero, pues, se va a poner bueno, ¿no?, y yo tengo muchas expectativas en este festival, cada año me sorprende. Sí, oye, pues, gracias, Julieta. Este, supongo que tú cada, bueno, no sé, si, o sea, has sido en otras semanas, ¿no?, este, de cine de mano, o es la primera, ¿no?, no, no, yo he ido en otras semanas desde que llegué al DF, como desde 2016, por ahí, 2017, sí, sí, he ido, y bueno, a mí me parece maravilloso, porque, como digo, solo le falta, solo le falta un jurado y convocar a concurso de largometraje, de cortometraje para que se vuelva un festival, ¿no?, pero es realmente un festival bastante bien organizado, tiene una programación, pues, que incluso no se proyecta en otro lado, ¿no?, entonces creo que eso es, pues, es padre, ¿no?, y también esto de que viaje alrededor del país me parece muy interesante. Oye, este, ayer estuviste ahí en la, en la, perdón, el lunes, en la conferencia de prensa, este, y estuviste ahí con Silberio, ¿no?, estuviste ahí, vi unas fotos donde, ¿no?, además... Sí, estuviste con Silberio. ¿Qué te decía Silberio? No, pues, de inicio yo no lo reconocí porque, porque no traía su peluca, entonces dije, bueno, es uno de esos alemanes que traen que no parece tan alemán, entonces sí, como que fue muy tonto porque lo veo y una chica dice, ¿quiere una foto? Y dije, pues, yo también, ¿no? Pero entonces empiezo a hablar con él y le digo, oye, ¿ya vives en México? Porque, pues, yo no sabía porque de verdad no lo reconocí, y nada, se queda ahí, me dice, sí, claro, desde hace 17 años, y yo, le dicen, es Silberio, ¡ah, ok! Pero bueno, sí, me cayó bastante bien. Sí, es que Silberio estuvo... No esperas tú, pero no creo que vaya a pasar, no sé, no lo sé. Ajá, sí. Silberio estuvo en el Festival de Cine de Guadalajara, en un espectáculo que hubo en un lugar que se llama, bueno, un evento del premio Maguey, y estuvo escupiendo y tomando cerveza en su propia bota, ¿no? Y la pasó al público. Entonces, a mí me parece bien interesante que él vaya a hacer esta versión, pues, de... ¿qué va a presentar en cuanto a Nosferatu, pues? O sea... I don't know, I don't know. De hecho, pues, va a ser en el Teatro Iris, que, pues, es solemne en un poco. Entonces, bueno, más o menos, ¿no? Porque el año pasado, no, el año pasado no hubo festival, no, sí hubo festival, y se hizo en, ay, no me acuerdo, Ángeles Peralta, creo, en el Teatro Ángeles Peralta, uno que es al aire libre, que está en Polanco. Y, bueno, entonces tú pensarías que Silberio estaría muy bien ahí, ¿no? De hecho, quien abrió fue Norte. Pero, no sé, acá en un lugar cerrado, la idea del teatro solemne, no sé qué vaya a ser, a mí me súper intriga, digo, ojalá sí termine en calzones. Y con Nosferatu acá, pues, va a ser muy chistoso, ¿no? O a lo mejor, ¿no? No termine en calzones, pero, pues, yo quiero que termine en calzones. Sí, la verdad es que, este, yo creo que es de las partes bien divertidas, pues, además, 100 años de Nosferatu, y, este, y, pues, la verdad que envidia que puedas estar presente ahí, ¿no? Este, este, inicio de la semana de cine alemán, edición 21, ¿no? Este, ¿hay algo en particular que tú quisieras, como, aunque a ti te llame la atención, que dijeras, ¿esto creo que vale mucho la pena? Yo pienso que la fiesta, la fiesta de clausura, la... No, pero hubo fiesta ayer también, ¿no? Hubo fiesta, digo, lunes, hubo fiesta el lunes también, ¿no? No, solo hubo chelas y un caldito alemán para la prensa, ¿no? En la inauguración también vamos a festejar en el Franz Mayer, creo, es la fiesta de inauguración. Es decir, los alemán son una maravilla, porque siempre hay algo, ¿no? O sea, que es muy padre porque, porque, y es lo que me encanta del GT, porque, pues, llegas, ves tu peli o whatever, y después ellos siempre tratan de integrar a la gente, ¿no? O sea, con reuniones en los que, bueno, hay alemanes, hay mexicanos, hay, no sé, austriacos, todo tipo de gente, y eso es muy bonito, porque en algún momento, pues, terminas mezclándote y terminas conociendo gente que no nada más vive, bueno, o que no nada más proviene de México. Entonces, pues, pues sí, también, aparte de la fiesta, no sé, se me fue la onda, ¿qué recomiendo de cine, no? Las chelas alemanas. No, pues, sí, o sea, la inauguración, obviamente, lo que está dedicado de Traven está padrísimo, entonces, me parece algo interesante, como, para la gente que le gusta también, pues, como, pues, rastrear estas cosas, como de, como estos lazos, ¿no? mexicano-alemanes. Y la de querido Tomás, me parece interesante, la de todos hablan del clima, que tiene que ver con la filósofa, pues, también, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que todo, me llama mucho la atención la niña, que ayuda a la estrella a curarla y a repararle su puntita, o sea, eso me gusta, y, pues, yo también voy a ir a estar, voy a ir a verla, esa película. Sí, sí, pues, la verdad es que, este, el cine alemán siempre es de muy buena calidad, yo creo que no ha habido una película alemana que no haya visto, que no tenga, este, realmente, pues, un trabajo de guión, de actuación, de dirección, muy, o sea, muy, en un nivel muy, muy, muy alto en cuanto a todas sus películas. No sé, creo que la verdad es que, creo que es una de las semanas que hay, porque, bueno, está también la semana del cine japonés, está la semana del cine de Colonia, este, pero yo creo que realmente el cine alemán sí está en una, en un estándar de calidad, este, muy por arriba de muchos países, este, lo que vayan a ver del cine alemán se van a llevar una gran sorpresa. Por lo menos ha sido mi experiencia desde hace, desde hace semanas que, desde hace años que, que he tenido oportunidad de estar viendo la semana del cine alemán, y, este, creo que, creo que tienen una calidad muy, muy elevados en cuanto a las historias, ¿no? Sí, de hecho, a mí me parece interesantísimo lo que está pasando en Berlín en estos momentos, en estos años, porque toda la gente que hace cine en Europa vive en Berlín, o que se va a vivir a Berlín, ¿no? Se va a vivir el sueño del cine de Berlín. Entonces, realmente Berlín concentra un montón de cineastas, de directores, de guionistas jóvenes, también muchos millennials, y eso es lo que está pasando ahorita en Berlín. Y eso es bien interesante, porque, o sea, nunca se había visto como esa diáspora, ¿no? De italiano, cineasta italiano, a Berlín. Cineasta turco, a Berlín. Entonces, pues, se está haciendo como mucho cine, ¿no? Como independiente, que no tiene que gastar o ser un cine de una millonada, y es cine de súper calidad. Me encanta eso. Y, bueno, la de Berlín ahí también favorece esas cosas, ¿no? Esa producción de cine, pues, de arte, por decirlo de alguna manera. O sea, entonces, sí, la verdad es que no, no se van a decepcionar. Los alemanes, o sea, y quiero decir, no todo es que sea cine alemán, sino que se hizo en Alemania, ¿no? Pero muchos son inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Y eso es una maravilla. O sea, no es que todo solo, no. Entonces, pero se hizo en Alemania, y pues es esa como diáspora ahí internacional, multicultural, que uno cuando está en Berlín, pues sí dices, guau, me siento, me siento, me siento como ciudadana del mundo, o algo así. Y, bueno, por eso... Sí, claro, sí. O sea, lo que dices tú es bien interesante porque, pues, hay cineastas iraníes que viven en Alemania, ¿no? Como el mismo Rosoloff, que son cineastas que se... pues que los ha adoptado a Alemania. El mismo Ai Weiwei, por ejemplo, este artista de chino, que en Alemania encontró un lugar para poder... para continuar, pues, creando y expresando con libertad, ¿no? Lo que su país no puede realizar. Entonces, por supuesto que sí, el cine alemán, más allá de que sea un cine alemán, es un espacio más bien que permite que personas que vengan de otros países puedan hacer cosas desde ahí, ¿no? Y sí, es un espacio bien interesante en cuanto al arte, pues, creo, ¿no? Que, pues, bien vale la pena ver... Pues, ojalá que, bueno, ya que tengas oportunidad de ver las películas, algo o algo nos puedas comentar, ¿no? Y, por supuesto, que la fiesta, este... yo me moría de la envidia, pues, de que estaría que iba a ver, parece que le iba a ver una muestra de cervezas y así, pues, que allá en el... en el... en el Guter Institute, ¿no? Allá en la Roma de la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, se luces. Son muy buenos anfitriones, definitivamente. Sí, y bueno, tú que también eres conocedor y que has vivido en Alemania, pues, supongo que es bastante, este... simbólico y... Y, bueno, en este momento también que va a ser también interesante ver como las películas que se van a exhibir ya, este... pues, en este momento como de pandemia ya como... como... se va como disolviendo poco a poco, pero que, este... como pasa en otros festivales, pues, está habiendo estas películas que se realizaron durante la... durante la parte de la pandemia mucho más complicada, ¿no? que fue del 20-21, 20... pues, el 20 y el 20-21, ¿no? Sí. Y bueno, va a ser como... Sí, no dejó de producir en Alemania películas. Es una maravilla, o sea, aún con pandemia, entonces... Sí, sí, va a ser un festival como... pues, muy significativo también para muchos, porque el del año pasado estuvo bien, pero claro, era muy difícil. Muchas cosas se hacían como... en línea, este... al aire libre, o sea... pero este va a ser como el primer festival en el cual, pues, se vuelve la presencialidad completa y eso es una cosa maravillosa y es algo que... que emocionalmente tiene un peso, ¿no? Y, pues, y la gente que puede realmente también llegar a conocer que es gente que... interesada en el cine alemán, ¿no? Interesada en esta... en este intercambio, pues, cultural, ¿no? También con Alemania y es... es muy padre. Muy bien, Julieta. Oye, pues, muchas gracias por... por, este... contarnos tu experiencia y tu conocimiento, ¿no? Este... en cuanto a esto de la semana del cine alemán, que es... inicia el 10 y termina el 21 de agosto, ¿no? Y termina el 21 de agosto. Ajá. Es telecrónica. Y la... Sí. Que es la de... se me fue Night... Night... Night Live. Que ganó el Berlín, ¿no? Per jueven, ya. No, fue el más taquillera en 2020. No sé si ganó.